Diga que ya tenemos a las 7.30 comunicación con el señor Fabián Bayas, internacionalista, para que nos pueda explicar y nos contextualice qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo precisamente en Ecuador. Y bueno, la primera pregunta, señor Bayas, gracias por atendernos, es algo que nos puede llamar la atención. Esta manera, esta situación que se presenta con presidentes de la República, caso peruano, por ejemplo, hace algunos meses, Pedro Castillo, ante una situación de tensión con el Congreso de la República y también con una serie de denuncias encima, pues decidió anunciar este golpe de Estado, la disolución del Congreso y de otras instituciones también importantes en nuestro país. ¿Podríamos hacer un comparativo con lo que está sucediendo en este momento en Ecuador, y Guillermo Lazo, o no? Buenos días. Muy buenos días, señor Bayón. Mira, yo creo que en primer lugar hay que aclarar que esta disolución del Congreso es totalmente constitucional. No es una disolución de un intento de golpe de Estado, sino que está establecido en la misma Constitución. De las tres alternativas que existían, el poder sobrevivir políticamente el señor Lazo, el de poder tener una sucesión presidencial al vicepresidente, el presidente Lazo ha optado por la tercera opción, como ya lo han estado explicando, que es la muerte súbita, que significa el disolver el Congreso momentáneamente para convocar a nuevas elecciones. Y esto es producto, ya tratando de ingresar un poco el análisis, del fenómeno que ocurre en América Latina cuando los partidos de gobierno no cuentan con mayoría en el Congreso. Y esto se repite nuevamente en Ecuador, porque el señor Lazo ha estado bastante solitario a nivel congresal. No ha podido formar alianzas sólidas que permita una gobernanza en Ecuador. La oposición era totalmente mayoritaria, más de 80 miembros, principalmente del grupo de izquierda, que eran partidarios del expresidente ecuatoriano que impedía la realización y la conducción del país. El correísmo nuevamente se ha impuesto en Ecuador y Rafael Correa ha estado dominando estas fichas para que el gobierno de Lazo no tenga éxito. Se convocan nuevas elecciones, sin embargo, hay que aclarar que el señor Rafael Correa no va a poder participar porque él tiene no solamente acusaciones de corrupción, sino tiene sentencias de corrupción dentro de Ecuador. Ahora, ¿en cuánto tiempo se harían estas elecciones luego de este anuncio que ha formulado Guillermo Lazo? Bueno, el plazo me parece que son menos de seis meses que debería haber elecciones generales y nuevamente se reparten las cartas en la región, ¿no? Yo creo que desde un inicio del gobierno de Lazo era muy claro que los grupos de izquierda no iban a dejarle gobernar y esta es una acusación que realmente tiene una serie de visos de un mayor contenido político antes que judicial. La verdad que la acusación es bastante vaga, bastante cuestionable. Si podríamos un poco adentrarnos en ese aspecto, precisamente, señor Bayas, respecto a la acusación. Tenemos entendido que se indica al señor Lazo estar involucrado en un caso de malversación de fondos. Es más o menos esa es la figura. ¿Qué otros detalles podría usted señalarnos, por favor? Bueno, concretamente, cuando era empresario, todavía no era autoridad, había un concreto del Estado que había determinado la fiscalía o había acusaciones de que concreto pesqueros, como empresas navieras pesqueras del Estado, eran totalmente concreaproducentes para el Estado ecuatoriano. Y supuestamente una empresa asociada con el cuñado del señor Lazo le estaba realizando negocios con dicha empresa. Se había favorecido justamente de concreto del Estado que había malversado fondos en Ecuador. Esa es la acusación única que se le hace. Y por eso creo que políticamente han manejado para que, de todas maneras, iba a ser sacado del poder porque no tenía mayoría parlamentaria en general. Ahora, usted ha mencionado algo importante o interesante, en todo caso, para el análisis respecto a las características que se han dado de un tiempo esta parte con gobiernos en esta región que, si bien es cierto, ganan elecciones, pero no tienen mayorías en el Congreso. ¿Cómo esto impacta finalmente en el desarrollo de los propios países, sobre todo en el manejo de la cosa pública como tal? Ante el debilitamiento de una institución tan importante como puede ser la presidencia o el Ejecutivo, en cualquier caso, si hablamos de diferentes países, incluso en nuestro propio país, en nuestro caso data del 2016 por lo menos, con Pedro Pablo Kuczynski, que no tuvo mayoría, más bien una mayoría importante de fuerza popular, con 73 escaños en el Congreso, pues obviamente las figuras han ido cambiando progresivamente, en desmedro probablemente de la institucionalidad. Mire, hay un concepto dentro de las ciencias políticas que se está imponiendo en la región que se denomina el voto overnight. ¿Qué significa esto? O sea, un voto totalmente pasajero. Lo que está ocurriendo es que en segundas vueltas o en elecciones, las alianzas que se realizan para que un presidente asuma el poder son bastante débiles y con intereses bastante cortos e inmediatos. No hay alianzas ideológicas, no hay fundamentos de buscar bases para un gobierno. Yo te presto mis votos para que ganes las elecciones, pero al día siguiente, o sea, después del overnight, yo ya no te debo lealtad. Ahora yo paso a ser un grupo opositor o yo voy a manejar mis intereses de acuerdo a las circunstancias. Este voto overnight se está imponiendo en la región. ¿Y a qué obedece esto? Se debe a que hay un fenómeno que también el Perú sufre, que es el problema de la representación política. Cada vez menos los congresos de los distintos países representan menos a su propia sociedad. Y este es un fenómeno totalmente transversal en los grupos políticos que pasan Ecuador, Perú, Colombia y mismo Chile. Es peligroso porque miran la democracia como tal, finalmente. Así es. O sea, la carencia de ideología y las sociedades se vuelven mucho más complejas y esto, la representación política se hace mucho más difícil de hacerla. Y este es un fenómeno que está ocurriendo en América Latina en general donde asumen presidentes con débiles apoyos congresales y que después cuando son gobiernos fácilmente se quedan solos como ha ocurrido ya en muchos casos en la región. Ahora, ¿cuál es la situación o la relación que no sé si usted nos puede dar esos alcances entre el gobierno o el Ejecutivo de Ecuador en el caso del señor Guillermo Lazo y sus Fuerzas Armadas? Porque usted nos señala que esta es una decisión dentro del marco constitucional ecuatoriano. Pero definitivamente acá para tomar una decisión de tal envergadura se necesita también un apoyo de otras instituciones por decirlo de alguna manera para mantener precisamente ese rumbo en el caso que usted señala, entiendo, constitucional. Así es. Yo creo que son relaciones normales y no creo que haya una particular alianza entre lo que es el señor Lazo y las fuerzas militares ecuatorianas. Igual que las Fuerzas Armadas peruanas y de mucha región yo creo que aprendieron mucho de lo que es intervenir en política en las décadas pasadas. Cada vez están abrazados más a los principios democráticos constitucionales y por eso yo creo que simplemente las Fuerzas Armadas es cuanto a la institución política del Estado. ¿Considera que pese, digamos, a este impacto primero respecto a un anuncio tan relevante, tan trascendente como disolver la Asamblea Nacional o el Congreso de la República no se va a registrar, digamos, algunas situaciones dramáticas en Ecuador? Bueno, hay que destacar que ya Ecuador estaba bastante convulsionado por el lado político, pero también por el lado delincuencial, ¿no? Esto, de la noche a la mañana, Ecuador se ha convertido en el hub o en el centro de distribución del narcográfico de la región, ¿no? Principalmente por el narcográfico colombiano, ¿no? Muchas noticias en las últimas semanas de personas muertas en los puertos debido a la acción del narcográfico y esa es justamente una situación de crimen que el presidente Lazo fue incapaz de poder controlar y dar seguridad a los colombianos y esa situación de convulsión social debido al avance del crimen organizado ha tenido también sus repercusiones políticas, ¿no? Yo lo que observo es que se va a iniciar una nueva etapa electoral y los partidarios de Rafael Correa, del expresidente, que está actualmente asilado en Bélgica van a tratar de buscar revertir estas medidas judiciales que le impedirían una postulación presidencial Caso contrario, yo creo que Rafael Correa cuenta con varios delfines que lo puedan reemplazar para que la izquierda correísta vuelva al poder en Ecuador, ¿no? Muy bien. Yo creo que es el panorama. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenos días.